La última vez y enséñame ese pasito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Prende los motores, cago hasta aquí En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki No le va a él Sobresale de tu traje, no trajo Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Sobresale de tu traje, no trajo Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 taki-taki ¿Quién te va a dejarme? Taki-taki, taki-taki, rumba Toma, porque no hay en la party Tú eres tu fiesta, blow out your candles I'm having siesta ¿Nos sabes, amor? Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, 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 rumba ¡Suscríbete al canal!